El pasado 2 de enero, la japonesa Kanetanaka, poseedora del récord Guinness a la persona más anciana del mundo viva, cumplió 117 años, más de un siglo y camino de dos décadas, disfrutando de la vida de manera muy peculiar. Y es que su dieta no es precisamente lo que se dice equilibrada. Es una aficionada del café, los dulces, así como de las bebidas energéticas y gaseosas. Es decir, una dieta digamos no especialmente saludable. Sin embargo, cabe destacar que la persona documentada más longeva de la historia confirmada fue la francesa Jean-Louis Calment, al alcanzar la edad de 122 años y 164 días.